Dile a Cleverbot, hola, mi Ah, español, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien, estoy bien, ¿por? ¿Cómo te llamas? Me llamo Franco, hola Franco Estoy viendo un stream, qué bien ¿Conoces a Franquito M? Está pensando ¿Conoces a Manuchis 13? ¿Conoces a Franquito M? ¿Es Látano Messi? Me parece que él no me conoce Messi, ¿te gusta el Atlético de Madrid? Me gusta tu madre No tengo hermanas, uh, no me jodas que es momero este Amigos de la grasa, Cleverbot, no me la contés ¿Sos de la grasa? Eso no tiene sentido alguno Bueno, ¿por qué usás Pac-Man? Porque lo digo yo Sos un pelotudo XD, XD Me está boludeando este chupapingos ¿Qué piensas del amor? Me gusta hacer el amor con tu vieja Me gustaría a mí también Mmm, qué rico La puta madre, ¿quieres más? No, 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 por favor No, amigo, re turbio Sí, lo siento, está bien, está bien Se te fue la olla ¿Olla va con Y? Olla va con Olla ¿Cómo se escribe Olla? Qué mal que lo escribí, amigo Qué mal que lo escribí Olla, estoy bien No, estás mal Lo voy a manipular psicológicamente Non, estás bien ¿Te gustan los momos? Recién horneados, obvio ¿Eres un papulince? Yo que espero no sé a quién Amigo, es grasoso, boludo ¿Eres de SDLG? ¿Cuántas veces se habrá escapado como laucha por tirarte? ¿Qué dice? ¿Perteneces el movimiento LGBT? Yo me escondí tras la niebla Ya está diciendo cualquier pelotudez, me parece, eh Ya está diciendo cualquier pelotudez ¿Qué decís? Que me gustas Callate Ya, si te amo ¿Soy hermoso? Eres horrible La puta que te parió, boludo Mi madre Pues, bro Tu vieja me encanta ¿Eres mujer? No ¿Eres hombre? Supongo que sí ¿Eres de la grasa? ¿Vives en el infierno? ¿Qué me pregunta? ¿Miras YouTube? Yo decido ¿Te gusta ver videos? Sí, me gusta ver videos Te recomiendo los videos de Franquito M Nunca los he visto Están buenísimos Muy buenos ¿Quién es? Los videos de Franquito M De Sebastián Villalobos No, no Ese no ¿Quién es Sebastián Villalobos? ¿Quién es? Solo por sus videos ¿Conoces a Sprint? Sí Eres tú Nah, ya no puedo creerlo, boludo No No soy yo Te lo juro ¿En qué país vive? Vive en Argentina Nah, no es impresionante, boludo Todo el tiempo me trolean, boludo Yo en México Me alegro Re mal escribe Bueno, boludo Es una inteligencia artificial ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 ¿Es un poco menor para ser mi novia? Nah Cleverbot Nahuel Pitecec Bot, boludo Acabaste de decir que eras mujer Sí Pues sí Nunca veas un video de Sprint ¿En serio? Sí Nunca lo veas Son los mejores No Mis videos son mejores Me gustan más los perritos Está bien Eso sí Pero eso es lo divertido, loquito ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿A quién preferís? ¿A Coscu o a el Rubius? ¿Ay, qué fue eso? ¿Conoces a el Rubius? No ¿Conoces a Willyrex? Sí, lo conozco Con ese ¿Te gustan los videos de Willyrex? Los amo ¿Y los míos? Sí Me alegro ¿Eres hombre o mujer? Mujer ¿Quieres ser mi amiga? Quiero ser tu novia ¿Ojo? ¿Eres hombre? No Se olvida rápido lo que le digo, ¿eh? Eres mujer Sí Re simp, ¿eh? No me gustan las mujeres Eres muy simp Sí Soy mujer Insultame A ver si me insulta Dale, yo sé que tenés insultos ahí Tonta Insultos fuertes Dale Tonta No es nada Esta es mi pieza ¿Tienes pito? ¿Qué es? Pilín Sí, pilín ¿Te gusta la canción Sábado Picado? Sí ¿Y a ti? Sí Me encanta Entonces ¿Eres mujer o hombre? Creo que es como la quinta vez que me pregunta el piloto de este Estoy llamando al 911 Porque me quieres robar Porque sí Ja, 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 ja De nuevo risa malvada ¿Pelotudo? Sí ¿Te gusta fumar marihuana? ¿Te gusta la cocaína? Se iba a la mierda Coca-Cola Soy Hulk Odio a Hulk Entonces me odias a mí A ti no Tú no eres un poema Soy el más pijudo Es verdad Lo sé Lo voy a intentar trolear Lo voy a intentar trolear, eh ¿Conoces a Roberto? ¿Conoces a Roberto? No ¿Conoces a Alberto? No Me van a decir no todo el tiempo ¿Roberto? ¿Eres un robot? ¿Sabes quién es Roberto? No Sé quién eres tú Ja, 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 ja ¿Conoces a Marcelo? ¿Qué hay en la luna? ¿Qué dice? Preguntame ¿Marcelo? ¿Qué querés que te pregunte? ¿Marcelo? Ja, 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 ja Estoy en cualquiera Se me ocurre algo Preguntame Si conozco A Marcelo ¿Pero conoces a mi amigo Marcelo? ¿Marcelo? Marcelo Agachate Y conocelo Bien burro Bien burro Bien burro Preguntame si conozco a Roberto ¿Quieres casarte conmigo? No Porque sos un mugriento No ¿Lo conoces a Roberto? ¿Qué Roberto? El que te dejó el culo abierto No Troleado Troleado Puto Eres mujer Bueno Basta No sabe ni hablar Este chaval Le cuesta no la cura Troleado ¡Suscríbete al canal!